Luego que pasa la noche llega el día y con este la esperanza de la vida, la esperanza de que brille el sol en las colinas, de que el hombre tenga paz y armonía. Yo no dejo de pensar con alegría el momento en que los hombres sin rencilla entonen todos juntos tomados de la mano con gran gozo, dulces cantos al Creador. Hoy cantemos todos juntos en armonía y abramos nuestros ojos a la vida. Demos gloria a nuestro Dios, bienvenidos al amor, que Jesús el buen pastor es nuestro guía. Amén. 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 Solo existe un amor siempre perfecto, el amor que nuestro Padre por Jesús nos regaló, El amor que inspira bellas melodías Hoy cantemos todos juntos en armonía Y abramos nuestros ojos a la vida Demos gloria a nuestro Dios Bienvenidos al amor Que Jesús el buen pastor Es nuestro guía Hoy cantemos todos juntos en armonía Y abramos nuestros ojos a la vida Demos gloria a nuestro Dios Bienvenidos al amor Que Jesús el buen pastor Es nuestro guía Que Jesús el buen pastor Es nuestro guía Que Jesús el buen pastor Es nuestro guía